Cuando usted quiera, ¿cómo deberíamos estar descalzos? Sí, lo ideal es estar descalzos y si están en casa, no sé, con un pequeño espacio que tengan en el que puedan estar ustedes, sentirse cómodos y tranquilos. Y bueno, y se pueden poner un poco de música relajante también. Nada, como ambientar el espacio para hacer la práctica, digamos, y darse ese espacio para encontrarse con uno también. Bueno, vamos a comenzar. Yo le pedí, por favor, con algo básico porque soy dura. Me da vergüenza, pero bueno, lo tengo que decir. Sí, tranquila. Bueno, vamos a arrancar con unas respiraciones. Siempre es muy importante trabajar el tema de las respiraciones a medida que nos vamos moviendo y vamos haciendo las prácticas. Vamos a hacer una respiración tranquila ahora, una respiración purificadora. Bien. Y vamos a entrar en calor también con lo que normalmente se conoce, lo que es el saludo al sol. Bien. Entonces, manos al costado del cuerpo, en esta postura. Empiezo a inhalar. Profunda la inhalación. Y lento. Exhalo por nariz. Brazos al costado del cuerpo. Inhalo. Elevo las manos. Entrecruzo pulgares. Estiro arriba. Hundo el ombligo. Lento. Lento. Exhalo. Por nariz. Es importante la respiración por nariz, ¿no es cierto? Sí. También hay respiraciones por boca, pero sobre todo por nariz. Y ser muy consciente de la respiración. Bien. Y tratar de acompañarla con cada movimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora inhalamos. Lleno mis pulmones de aire. Hay que trabajar el pulmón en su totalidad. Estiro arriba. Siento como hundo el ombligo. Separo mis vértebras. Lento. Exhalo. Abrimos un poco los pies al ancho de caderas. En esta postura. Inhalo. Elevo los brazos. Entrecruzo dedos pulgares. Estiro arriba. Hundo el ombligo. Y nos vamos hacia el costado derecho. Estiro bien hacia la pared. Digamos que trabaje todo el lateral. Lento. Exhalo. Aflojo. Vuelvo a inhalar. Entrecruzo dedos pulgares nuevamente. Estiro arriba. Separo las vértebras de la columna. Hundo el ombligo. Y con esa tensión nos vamos hacia el costado izquierdo. Vuelvo al centro. Aflojo. Hacemos movimientos de cuellos también. Empezamos para un costado. Cuando vamos hacia atrás, inhalo. Exhalo cuando voy adelante. Inhalo. Pronunciado los movimientos. Salgo cuando voy hacia atrás. Trato de no comprimir demasiado las cervicales. Trato de no comprimir demasiado las muñecas. Inhalo. Exhalo. Vuelvo al centro. Y vamos hacia el otro lado. Inhalo. Exhalo. Movemos los hombros un poquito. Para mover articulaciones también. Con ellas las muñecas. Para un lado. Para el otro. La cintura un poco. Vuelvo al centro. La idea es que el movimiento de articulaciones sea un poco más de tiempo. Pero bueno, ahora lo vamos a hacer rápido. Si pueden, después en su casa sigan ustedes moviendo lo que es las caderas, las piernas, las rodillas, como para seguir con la entrada de calor. Bien. Empezamos con el saludo del sol. Manos al costado del cuerpo. En esta postura inhalo. Elevo los brazos. Junto palma de las manos. Contraigo glúteos y encuadro hacia atrás. Lento. Exhalo el aire. Y vamos a buscar nuestros pies. Pego la frente a la rodilla. Sí. Ahí estaríamos más. Yo me cuesta todavía. Tranquila. Mano derecha, pie derecha, pierna derecha atrás. Apoyo la pierna derecha. Inhalo. Elevo brazos. Junto palma de las manos. Encuadro hacia atrás. Lento. Vuelvo a poner las manos en la mat. Y llevamos la pierna izquierda atrás y trabajamos la postura de la montaña. Empujamos con las manos el piso, tratando de llevar los talones hacia el piso. Y la columna va adentro y arriba. Qué bien que se siente la parte posterior, cómo se estira. Sí, ¿ah? Es una postura linda. Vamos de nuevo al centro en una plancha. Y lento bajamos controlado a una postura que se llama, la llamamos la postura de ocho puntos. Porque está apoyado el mentón, las manos, el pecho, la rodilla y las piernas. Volvemos a inhalar y nos vamos a la postura de la montaña nuevamente. Arriba la pierna derecha. Y la traigo al medio de mis manos de vuelta. Apoyo la pierna izquierda. A las que somos, estamos con falta de identidad. Bien, pero bueno, eso es algo que con la práctica se va adquiriendo, así que tranquila. Yo me voy acomodando. Bien. Volvemos a inhalar. Junto las palmas de las manos. Vuelvo a encuadrar hacia atrás. Lento, vamos. De vuelta hacia adelante. Manos a la mat. Y traigo la pierna izquierda. Trato de agarrar mis tobillos. Rodillas estiradas. Y llevo la frente a la rodilla, los que más pueda, para trabajar la postura. Lento me incorporo. Lo último que subo es la cabeza. Elevo brazos nuevamente hacia atrás. Estiro arriba. Encuadro. Volvemos de vuelta. Para trabajar con el hemisferio izquierdo. Siempre hay un lado que cuesta más que el otro, ¿no es cierto? Siempre. Siempre todos tenemos un lado más desarrollado que el otro, pero el yoga justamente es importante para equilibrar ambos hemisferios y para trabajar ambos lados, digamos. Ahora llevamos la pierna izquierda atrás. Y a cualquier edad podemos mejorar la flexibilidad, ¿no es cierto? Sí. Entrenándola. Si sos contante en la práctica, cada vez va a ir fluyendo más. No hay problema con la edad. Algo que tiene lindo el yoga es que lo puedes hacer desde que sos niño hasta que, nada, sos grande. Y trae muchos beneficios a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual y más en un tiempo como el que vivimos. Es muy importante. Inhalo, elevo brazos. Junto palma de las manos. Encuadro hacia atrás. Lento. Vuelvo. Manos a la mat. Atrás la pierna derecha. Montaña de vuelta. Meto el pecho hacia la mat. Empujo para trabajar la postura. Y paso a la postura de resistencia. Lento, bajo. Postura de ocho puntos. Me estiro y me voy a cobra. Cabeza hacia atrás. Montaña. Arriba, pierna izquierda. Y la traigo al medio de mis manos. Apoyo la pierna derecha atrás. Estirada. Inhalo. Elevo brazos. Junto palma de las manos. Encuadro hacia atrás. Vuelvo. Estiro. Y lento. Llevo de vuelta las manos a la mat. Adelante. La pierna derecha. Frente a las rodillas. Estiro. Me levanto despacio. Lo último que subo es la cabeza. Elevo mis brazos nuevamente. Junto palma de las manos. Encuadro hacia atrás. Vuelvo. Estiro arriba. Y lento. Bajo las manos. Una línea recta. Paso por la frente. La nariz. La boca. Las deposito en mi corazón. La verdad es que se siente. Primero como que se abren las vías respiratorias. Se expande mucho más. Y se siente el calor corporal. Como aumenta. Con el estiramiento. Y vos estás viendo que no hay aeróbico. Pero es increíble. En la exigencia de uno de estirar. Como uno eleva temperatura corporal. Sí. Y a medida que vamos como practicando más también empezamos a trabajar más respiraciones. Respiraciones controladas digamos que es lo que nosotros llamamos pranayama. Que es como eso controlar la respiración. Y bueno y también hay un cambio ahí muy importante. Esto que decís vos es una de las cosas que podemos observar. Como se calienta el cuerpo internamente ¿verdad? Pero bueno también muchos otros beneficios. Bien. Que tiene una buena respiración. Por eso el yoga es muy importante. La respiración es como mi maestra dice que lo es todo. Bien. Bien. ¿Podemos repetir alguno? Por ejemplo el de estirar. Que esto para el espalde de la columna es espectacular. Sí, sí podemos repetir. Incluso como vos decís para la columna estos ejercicios son muy buenos. Si hay personas que tienen problemas de no sé si fosis, lordosis o problemas de columna. El yoga es muy bueno justamente para trabajar porque vuelve a la columna a su lugar ¿verdad? Bien. Por ejemplo estamos inclinándonos hacia un lugar. Cuando inclinamos hacia el costado ¿Llevamos la cadera hacia afuera? Hacia el otro costado. Lo ideal es que enraices bien los pies ¿verdad? Y que tú, es como si vos sintieras que te estuvieran tirando de las manos ¿verdad? Y como si los pies estuvieran bien enraizados. Y eso va a hacer que la postura trabaje más, que se estire más. Puedes sacar un poco la cadera así. Bien. Y lograr bien el estiramiento lateral que es lo que pretendemos trabajar con esta postura. Después tenemos también, bueno al principio hicimos estiramientos, hicimos encuadres hacia atrás. Que es, inhalo, lleno mis pulmones de aire, junto a las manos arriba. Es importante que los pies estén un poco más abiertos del ancho de caderas. Bien. Entre cruzo de dos pulgares y estiro primero arriba ¿verdad? Preparo la columna para entrar a la postura. Contraigo glúteos, es importante para que también no toda la fuerza recaiga sobre ella. Y empiezo a encuadrar hacia atrás. Acá es importante. Y darlo de no descolgar la cabeza ¿no es cierto? Claro. En realidad sí, podés sí. Es importante también en este ejercicio cuando encuadro hacia atrás seguir respirando. Como se pueda, pero seguir respirando porque es posible que nos mariemos. O sea, es normal digamos que nos mariemos. Entonces sigo respirando, aunque sea un poquito expulso, un poquito expulso. Después vuelvo al centro. Pero es importante también, por ejemplo, este tipo de posturas, si tenemos hernias en el ombligo. Yo tengo una de yato, que es en el ombligo también. Bien. Y eso me ha traído a veces muchas situaciones de dolor y una de las recomendaciones era esto. Bien. Pero por ejemplo, si vos tenés una hernias en el ombligo, a veces no es tan recomendable trabajar tanto la encuadra hacia atrás porque lo que hace es como aflorarla. No es como aflorarla, sino hacerlo quizás pero en una medida más leve, no tan marcado digamos. Bien. Apenas un poco y después volvemos. Bien. Después tenemos los encuadres hacia atrás que también hacemos lo mismo. Preparamos los encuadres hacia adelante, perdón. Preparamos la columna, estiramos arriba y lento empezamos a bajar desde el sacro con las manos al lado de las orejas. Todo el tiempo las manos estiradas y después bajamos y llevamos la frente a las rodillas. Bien. Y lento nos levantamos. ¿Cómo cuesta, cómo se siente uno? La falta de estiramiento y lo bien que le hace al cuerpo estirar. Sí, porque los que hacen actividades como en el caso mío le damos poca dedicación al estiramiento y eso hace que los dolores musculares a veces sean más fuertes y vamos acortando la flexibilidad. Y nos sentimos hasta para agacharnos que hacemos esto porque no podemos hacer esto. Una manera de entrenar es haciéndola varias veces a esto. ¿La podríamos hacer otra vez por favor? Mira, la serie del sol, sí, por supuesto, es recomendable por ahí hacerle un mínimo de seis veces, es lo que decía una de mis maestras. Si las hacemos en las mañanas es un buen hábito que se puede empezar a generar y pueden empezar a tenerlos desde su casa. Por ejemplo, se levantan y antes de desayunar hacen una serie del sol. Eso es un hábito muy recomendable, incluso te hace empezar el día ya con movilidad en el cuerpo, ya con otra predisposición, con un estado más tranquilo, digamos. Bien, esa es la que hacíamos hacia adelante, la del sol, ¿qué decís vos? La serie del saludo al sol es la serie completa que hemos hecho. La serie completa. La serie completa es lo que hemos hecho. ¿Y hacer el estiramiento este otra vez el de adelante? Sí, lo hacemos otra vez. Brazos al costado del cuerpo, inhalo, elevo brazos, junto palma de las manos, entrecruzo de dos pulgares, estiro arriba. Hundo el ombligo, separo las vértebras, que la columna esté bien estirada y una vez que la columna haya logrado eso empezamos a bajar desde el sacro, en la misma línea, brazos, al costado de las orejas. Me quedo acá, estiro adelante, inhalo y busco de vuelta ir al piso, llevo la frente a la rodilla, me pego y lento, me levanto. Elevo brazos otra vez para terminar, la sana y los bajo despacio. Qué bien que hace, la verdad es reconfortante lo que se siente y creo que la gente no se tiene que poner mal cuando uno ve que no puede, que es el día a día, que es la constancia, la perseverancia. Entonces uno vive acelerado y es bajar un poquito los decibeles. Sí, el yoga una de las principales cosas que tiene, que yo admiro es eso justamente, que nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en una sociedad en la que permanentemente estamos viviendo o en el futuro o en el pasado, ¿verdad? Y la mente va siempre a estados del pasado, del futuro y está siempre dando vueltas. Y no se centra en el hoy. Y lo que hace el yoga es justamente nada, traerte al presente y al tener también un mayor control de estados emocionales, como poder detectarlos también, ¿viste? Bien, me parece que es espectacular porque es un estilo de vida, una elección de una sana y buena estilo de vida. Nos vamos a ir respirando porque ya venimos enseguida con mucho más Sentite Joven.